Yo con mi llamado vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tus semblantes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La paz, el amor y la gracia que nos viene de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra también la memoria de Santa Verónica. Encomendamos en esta Eucaristía a los sacerdotes Carlos Pérez, que está cumpliendo años de vida, al Padre Lubertino Rosales y Monseñor Ernesto Romero, Obispo del Vicariato de Tucupita, quienes cumplen años de ordenación. También seguimos pidiendo por todos los enfermos, de manera especial por el Padre Lewar, el Padre Edwin, el Padre Luis Blanco, el Padre William Márquez, para que sean sanados de su enfermedad. Pedimos por el eterno descanso de Víctor Julio Parra, Flores, Luis Eduardo Manjarrés, Francisco Becerra, Virginia de Becerra, Antonio Ramón Villegas, María del Socorro Jaimes, Laura Estela de Guerrero, Élice Gerardo Hernández y el Padre Bernardino Endilla. Y pedimos ahora a Dios que perdone nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días subió al trono en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José y dijo a su pueblo, Mirad, el pueblo de Israel está siendo más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos a vencerlo con astucia. Pues si no, cuando se declare la guerra, se aliará con el enemigo, nos atacará y después se marchará de nuestra tierra. Así pues, nombraron capataces que los oprimieran con cargas en la construcción de las ciudades Granero, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más. Hartos de los israelitas, los egipcios, les impusieron trabajos crueles y les amargaron la vida con dura esclavitud. El trabajo del barro, de los ladrillos y toda clase de trabajos de campo, les imponían trabajos crueles. Entonces el faraón ordenó a toda su gente, cuando nazca un niño, echadlo al nilo, si es niña, dejadla con vida. Palabra de Dios Nuestro auxilio es el nombre del Señor Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador La trampa se rompió y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Nuestro auxilio es el nombre del Señor Aleluya, aleluya, aleluya El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me ha enviado Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz No he venido a sembrar paz sino espadas He venido a enemistar al hombre con su padre A la hija con su madre A la nuera con su suegra Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa El que quiera a su padre o su madre más que a mí, no es digno de mí El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí El que encuentre su vida la perderá Y el que pierda su vida por mí, la encontrará El que les reciba a ustedes, me reciba a mí Y el que me recibe, reciba al que me ha enviado El que reciba un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca A uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo No perderá su paga, se lo aseguro Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos Partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Queridos hermanos todos en el Señor Jesús Hoy la liturgia nos comienza a presentar en lo que llamamos la lección continua La lectura continua de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento La historia del Éxodo Y hay un elemento que es importantísimo recordar En esa historia del Éxodo se nos habla la consolidación prácticamente del pueblo de Dios Que había sido fundado por Abraham y junto con Isaac y Jacob Pues había comenzado a crecer y dar cumplimiento al deseo de Dios De tener un pueblo tan numeroso como las arenas del mar o las estrellas del cielo Pero llama la atención de que el libro del Éxodo comienza recordando dos elementos Uno de ellos como el pueblo que se había quedado en Egipto Luego de aquella experiencia con Jacob, con José, etc. que conocemos muy bien Debido a aquella sequía y aquel traslado de toda la simiente o la semilla del pueblo de Israel Porque José, que había sido vendido por sus hermanos, había llegado a ser un gran ministro del faraón Y ese pueblo fue creciendo y era un pueblo activo Pero llegó un momento en que el pueblo de Egipto, el faraón Temiendo cualquier cosa, pues le dio esclavitud Pero seguía creciendo el pueblo Porque esa era su vocación Crecer Y entonces el faraón pretende cercenar ese crecimiento Por eso manda a matar a todos los hijos varones Que vayan naciendo en determinado momento Y esta es la segunda idea que quisiera compartir con ustedes Como el pueblo de Israel Que nace de una vocación Siempre encuentra como una especie de obstáculo A veces sugerido por el Señor Otras veces vivido en la realidad Y uno de los primeros obstáculos que encontró Abraham Fue una prueba de Dios Sacrificame a tu hijo El único que tenía y del cual iban a salir todos los demás descendientes Lo tiene que sacrificar Y lo hace Después Dios interviene para que ese sacrificio no se conjugue No se realice Y hace otro sacrificio Pero era para demostrar la fidelidad de Abraham a Dios Y ahora también el pueblo de Israel Que había pasado por las necesidades Y que había tenido en la experiencia humana También hasta de la envidia de los hermanos de José Ahora que había prosperado y había crecido Comienza nuevamente la batalla contra la realidad del pueblo de Dios Todo esto nos lleva a pensar en algo que es importante Y es que la voluntad de Dios Siempre va a encontrar un reparo Un obstáculo o una oposición De parte de aquellos que no son creyentes Y por eso el faraón va a actuar Primero esclavizando Que es lo primero que aparece en este texto Y luego cercenando la fertilidad Matando a todos los varones que iban naciendo Los echaban al río Para que se ahogaran Y desaparecieran después en el océano Esto nos lleva a pensar En que la historia del pueblo de Dios Que Dios se hizo presente en la historia de su pueblo Es en la historia humana Y en una historia que va a ser transformada Por el criterio de la salvación Pero Dios se va a someter Al presentarse en la historia Aunque suene un poco extraño Se va a someter también a los criterios humanos Y esto lo vamos a vivir posteriormente Cuando siglos después Jesucristo Dios y hombre verdadero Se encarna Y hace el bien Pero también es aniquilado Aparentemente con la condena de Pilatos Para luego resurgir Por eso yo quiero invitarles A que a partir de hoy Meditando el libro del éxodo Que estamos comenzando A leer Para los próximos días Las próximas semanas No nos olvidemos De dos cosas que son fundamentales Dios se hizo presente en la historia Con todas las contingencias Con todas las dificultades Pero se hizo para cumplir También Se hizo presente para cumplir una promesa Una promesa Que es trascendente Ciertamente Una promesa de salvación Pero una promesa Que está siempre sometida Al pecado A los criterios del mundo Para demostrar que Dios va a ser vencedor Esa victoria de Dios Nos lleva a nosotros a pensar En la victoria de Cristo Que nosotros celebramos Cada vez que partimos el pan Compartimos el vino Escuchamos la palabra de Dios Y la ponemos en práctica Que la lectura continua Del libro del éxodo Nos ayude a entender Que Dios se hace presente Aún hoy En medio de las dificultades En medio de los problemas En medio de los pecados De la humanidad E incluso de los nuestros Dios se sigue haciendo presente Para salvarnos Amén Amén Con la intercesión de Santa Verónica Pedimos a Dios Por la Iglesia Universal Por la salud del Santo Padre Que Él sea fortalecido Espiritual y corporalmente Para seguir guiando a la Iglesia Roguemos al Señor Por nuestra Iglesia Diosesana De San Cristóbal Que va a recibir O está recibiendo el encargo De la ayuda Del acompañamiento De Vicariato del Caroní Para que lo hagamos Con verdadero sentido De misión Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por Monseñor Gonzalo Ontiveros Los sacerdotes Que le acompañan Los que están allá En el Vicariato Para que su ministerio Sea fecundo En obras del Espíritu Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los enfermos De COVID Y otras enfermedades Que Dios les conceda La salud espiritual Y corporal Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los que recordamos En su acción de gracias Por su cumpleaños Por su ordenación sacerdotal Y episcopal Que Dios les conceda La fidelidad En la vida de santidad Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor También pedimos Por todos aquellos Que han muerto Por todos los difuntos En especial aquellos Que encomendamos En este día Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Señor Grande es tu misericordia Y la manifiesta Siempre en el amor Que nos das A través de tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito sea Señor Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo De los hombres Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Lávame Señor De mis pecados Jurificame De toda iniquidad Amén Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es de todos nosotros Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Los dones De tu iglesia En oración Y concede A quienes van A recibirlos Crecer continuamente En santidad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y causa de nuestra salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por Él Que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María La Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosanna En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosanna En el cielo Santo Eres en verdad Padre Fuente De toda santidad Por eso Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Y este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Subispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Víctor Julio Luis Eduardo Francisco Virginia Antonio Ramón María del Socorro Laura Estela Élice Gerardo Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Santa Verónica Y cuántos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sabiendo que Dios Se hace presente En la historia Para salvarnos Y nos ha hecho Sus hijos Podemos decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la justicia Y la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz De Jesucristo El Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Aquí está Jesucristo Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Felices porque podemos Participar en su banquete Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida eterna Amén El que come mi carne Y bebe mi sangre Habita en mí Y yo en él Dice el Señor Gracias 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 Oremos Alimentados con esta Eucaristía Te pedimos Señor Que cuantas veces Celebramos este Sacramento Se acreciente en nosotros El fruto de la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pareciera que es inútil Seguir hablando De cuidarnos Y de protegernos En este tiempo De crecimiento De la pandemia Porque Uno sigue viendo No solamente cerca Sino también A través de las redes sociales Como se promocionan Encuentros Encuentros Rumbas Y después nos quejamos De que puede Nos lamentamos Por eso No sé Yo puedo Otra vez Apelar a la conciencia De todos Para que nos cuidemos Nos hagamos De verdad De verdad Conscientes De la necesidad De cuidarnos Y cuidar a los demás Son muchos Los que están enfermos En este momento Los hospitales Ya no dan abasto Hemos tenido que Poner en cuarentena Un ancianato Y varios sacerdotes Enfermos Y Vemos que La gente Mucha gente No digo la gente Mucha gente No le hace mucho Caso a esto Por eso Le hago un llamado Sobre todo A que Nos cuidemos Porque cuidándonos Cuidamos a los demás Hoy la iglesia Celebra también Verónica Verónica Significa La verdadera Imagen Y viene ese nombre De aquel Aquella Leyenda bonita Que la iglesia Ha asumido En el Viacrucis De aquella mujer Que dejó impregnada En su En el lienzo Con el cual Le quiso Enjugar el rostro Del señor El señor Le dejó impregnado Su rostro Allí En ese En ese Paño Y que significa Que todos nosotros Tenemos que ser También La verdadera Imagen De Jesucristo Con nuestra vida Para que seamos Imagen de Cristo Vamos a pedir a la Virgen Que nos ayude Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte El señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe Y les proteja Siempre Con la alegría De saber que Dios Nos acompaña En nuestro caminar Podemos Ir en paz Feliz día Para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video